Las maitas, ¿verdad? Hoy son las reinas porque es el día de las madres lo que estamos celebrando y van a ser las protagonistas. Les pido homenajes que solamente las maitas preparan para ustedes. Bienvenidas. Bueno, mire, buenos días, señoras. Hay un pares caballeros acá. Gracias por también participar. Mi nombre es Diana Reyes, directora de Atención a la Familia. Veo muchas caras conocidas. También hay muchísimas caras nuevas y esto es excelente. Porque la idea es que precisamente ustedes como familiares se involucren y las entidades que hacemos en el ministerio y que ustedes puedan participar directamente en qué pasa con su colaboración. Yo no vine hoy a hablarles del ministerio, ni hablarles de nada de eso. De verdad, hoy mi función acá es venirles a traer un mensaje de felicitaciones por ser madre, por estar pasando. Por esta etapa tan dura que es tener un inmotivado a libertad. Pero a pesar de esa situación, yo siempre digo, de las cosas malas tenemos que sacarlas cosas buenas y aprender de estas malas experiencias. Siempre hay algo que nos queda. Siempre conocemos una amiga. Siempre conocemos una persona que nos apoya. Y eso es importante. En vista de que todo es imposible. Yo he tomado decisiones con tu amor.